Erika Yo sé que tú llorarás y llorarás Cuando sepas que ya no te quiero Cuando leas esta carta Donde te escribo que me marcho muy lejos Cuando leas esta carta Donde te escribo que encontré un amor sincero Hacía la vida, antes te amaba Y ahora por fin no siento nada Tuvo la vuelta y ahora te toca Llorar igual como lloraba Cuando leas esta carta Donde te escribo que me marcho muy lejos Cuando leas esta carta Donde te escribo que encontré un amor sincero Bien, tú un beso, comercial virgen de las Mercedes Y como goza, Duberlipusma Yo sé que tú llorarás y llorarás Cuando sepas que ya no te quiero Cuando leas esta carta Donde te escribo que me marcho muy lejos Cuando leas esta carta Donde te escribo que encontré un amor sincero Hacía la vida, antes te amaba Y ahora por fin no siento nada Y ahora por fin no siento nada Todo da vuelta y ahora te toca Y ahora te toca llorar igual como lloraba Cuando leas esta carta Donde te escribo que me marcho muy lejos Cuando leas esta carta Donde te escribo que encontré un amor sincero Producciones musicales Este tipo de amor no